Muy buenos días queridos amigos, el día de hoy sábado 29 de octubre del 2022 nos encontramos aquí en la feria Expo Cebu Chone 2022, la primer feria ganadera de ganado Cebu, categoría Cebu. Aquí como ustedes pueden apreciar queridos amigos, esta es el área donde se va a proceder a la exhibición y juzgamiento de los ejemplares que participan representando a las diferentes ganaderías de todo lo que corresponde crianza de ganado Cebu. Allí alcanzamos a ver la mesa donde están precisamente las preseas que se le va a colocar a cada uno de los ejemplares que resulten seleccionados. Allá arriba está precisamente el estrado. Bueno, como ustedes, hasta la pre-pista entiendo que son para los grupos de progenie de vaca que tenemos que presentar en primera instancia. Ya están los dos grupos acercándose a la pre-pista, lo que quiere decir que vamos a poder empezar con el juzgamiento. Después habrá también otro grupo, uno de todos parece que vi, y iniciaremos luego luego con las competencias regulares. Así que ya deben de ver todos los ejemplares, por favor, listecitos, para no tener cortes y avanzar lo más rápido posible. Y obviamente dándole a los señores jueces el tiempo prudente para que puedan hacer su trabajo como debe ser. Saludamos a todos los expositores, a todos los señores productores, ganaderos, arreadores, productores, a nuestros señores jueces, al público que nos acompaña, de muy buena manera a toda la gente que ya está trabajando acá, que está haciendo también turismo, que está observando a todos. Nos deseamos un excelente día. Bien, acaban de escuchar ustedes, queridos amigos, ya se está haciendo el llamado para que se acerquen los representantes, con sus respectivos ejemplares, de las diferentes ganaderías y criaderos. También, queridos amigos, nos llama mucho la atención. Vemos el anuncio, rumbo al Mundial 2026, Chone, Ecuador. Nos preparamos para el tercer Congreso Mundial de Criadores de Cebu. Así es, queridos amigos. Entonces, Ecuador, la República del Ecuador, se hace presente ante el resto del planeta Tierra, con los preparativos para después de cuatro años, queridos amigos. Todos, todos, quienes deseen mejorar la calidad de los suelos, por lo tanto, mejorar la calidad de los pastizales y, en consecuencia, mejorar la calidad de cada uno de sus ejemplares, tienen el tiempo necesario y totalmente suficiente para que vayan preparándose y puedan participar en el tercer Congreso Mundial de Criadores de Raza Cebu, queridos amigos, que se desarrollará aquí, en el Cantón Chone, provincia de Manaví, República del Ecuador, en el año 2026. Están todos cordialmente invitados a formar parte de este proyecto que le dará una mejor representatividad a nuestro país ante el resto de América del Sur y el resto del planeta. Bienvenidos, queridos amigos. Amigos. Amigos.